Primo, what, yeah Primo, what, yeah Ok, ok, now, ok, ok, now, ok, ok, shit Hoy como todos los días, buscándole otra vuelta a la vida Sinceramente no lo creerías, si te contara, no lo querías Ni cerca, ni haber explotado tu inocencia Somos dementes, estamos en modo delincuente Robándote sonrisas para siempre, que las buenas sobra gente Pero tengo suerte, que las malas me respaldan lo mismo de siempre El barrio enseña una distinta, difícil es vivir la vida sin vivirla Y yo quiero llevarte a donde nunca fui Elegir la manera de vivir cantando para vos y para mí Soltando versos en un frenesí, en que me estás llevando Sin sufrir el desarraigo, me contagio, soy el presagio De esa puta mierda que veníamos tramando El barrio enseña una distinta, difícil es vivir la vida sin vivirla Y yo quiero llevarte a donde nunca fui Elegir la manera de vivir cantando para vos y para mí Soltando versos en un frenesí, en que me estás llevando Sin sufrir el desarraigo, me contagio, soy el presagio De esa puta mierda que veníamos tramando Se van perdiendo en su historia, que la cuentan tan mal Que ahora aman a quien odian Parece que es normal, pero no es normal Perden la memoria, me dan fobia Mi manera de morir, le dije en odias Y yo quiero ser feliz, voy fumando por ahí Tu manera de fingir, no mi modo de sentir Hermosa como flor, triste como cero flota El barrio enseña una distinta, difícil es vivir la vida sin vivirla Y yo quiero llevarte a donde nunca fui Elegir la manera de vivir cantando para vos y para mí Soltando versos en un frenesí, en que me estás llevando Sin sufrir el desarraigo, me contagio, soy el presagio De esa puta mierda que veníamos tramando El barrio enseña una distinta, difícil es vivir la vida sin vivirla Y yo quiero llevarte a donde nunca fui Elegir la manera de vivir cantando para vos y para mí Soltando versos en un frenesí, en que me estás llevando Sin sufrir el desarraigo, me contagio, soy el presagio De esa puta mierda que veníamos tramando Y yo quiero ser feliz, voy fumando por ahí Tu manera de fingir, no mi modo de sentir Hermosa como flor, triste como cero flota Y yo quiero hacerλ Sin sufrir el estoy pronouns El símbolo Antes he comentado En la acampares dominó Tú O